¡Ah, mira un poco! ¿Ese hace un seno? ¿El barbudo? ¡Hasta yo mucho de cuidado! ¡Por fin llegamos, mi rey! Ya se huele, ya se huele, papu, ¿eh? Todos los levantes que vamos a tener hoy acá por Ciudad del Este. Por fin las esteñas van a ver hombres churros. ¡Ay! Mira un poco, ustedes no son ese... ¿Vos no sos ese que hace TikTok del... ¿Cómo puedo decir? Mira el gigote en mandí, ¿y vos también? Yo quiero hacer un video con usted, ¿puedo? Mi rey, nosotros acá venimos para levantar hoy, no venimos para grabar ningún video. ¡Derasole! Pero por lo menos una foto, por favor, ¿sí? Y bueno, vení entonces. De viejo no hay los hombres lindos acá en Ciudad del Este. Nosotros somos modelos a casa. Vamos a salir fotos de esta. Yo no traje mi celular. ¡Voten el celular! Lindo, yo suelo ver tu video. ¡Wow! Pues yo quiero sacar cosas. Permiso. Ahí. Ahí. Otro acá, más lejos. ¡Hale! ¡Whisky! Bienvenido a Ciudad del Este. ¡Hajajajaja!